El amor y la esperanza son lo que mueven a esta pareja que vienen a contar el hermoso trabajo que hace. Muy buenas tardes, ahora a la sesión Doña Marlene y Don Hipólito. Bienvenidos. Sí, señorita amor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuénteme que viene. Bueno, nosotros veníamos a exponerle, porque nosotros tenemos una olla común con mi familia, con mi esposo, nuestros hijos, tenemos una olla común en Villa Independencia de Viña del Mar. Estamos desde el día, bueno, el día sábado vino mi esposo, después del incendio, el día sábado a retirar vehículos con un camión grúa que tenemos. Y después que él me mostró video y foto el día domingo. O sea, ustedes no viven en la zona afectada. No, somos de Villa Alemana. ¿De Villa Alemana? Sí, somos de Villa Alemana. ¿Y quién los mueve a trasladarse hasta allá? Nosotros vivimos un episodio así, hace 32 años atrás. Y vimos algo así, nuestra niña estaba chiquitita, y de quedarnos sin nada. Que se les quemara su casa. Sí, claro. Se nos quemó así. Sí. Y cuando vieron las imágenes del incendio, ¿recordaron este episodio de su vida? Es que yo, cada vez que hay un incendio, siempre está en mi mente eso. Es un momento, porque es terrible. A uno dice que son cosas personales, o sea, son cosas materiales, pero a la larga es algo que es como el metro cuadrado de uno. Y hay historias ahí también. Así es. Hay fotografías, recuerdos. Claro que sí. ¿Y qué pasó? ¿Vio estas imágenes? ¿Su marido? Y vi las imágenes, porque mi esposo me llevó imágenes y grabaciones. Y el día domingo, ahora el desayuno, él me planteó, porque él salió. Me planteó que fuéramos a ayudar a la gente, que lleváramos fondos con ollas, o sea, fondos con comida. Y llevamos y preparamos, llevamos una cocinilla chiquitita y preparamos. Y después de eso, seguimos... ¿Ahí están? Sí. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ah, está en la esquinita donde... Sí, en la esquina. Yo pasé por ahí. Sí, sí, sí. ¿Usted pasó por ahí? Sí, sí, estuve por ahí. Frente a la plaza, sí. Perfecto. O sea, ustedes no son... Yo pensé que eran del sector. No, no, no. No, desde el día uno, ahí nunca más nos fuimos a nuestra casa. Dormíamos en la camioneta. ¿Cuánto tiempo llevan ahí ya? ¿Un mes entonces? Más de un mes. Más de un mes. Un mes, una semana ya. Claro, que llevamos ahí. Sí. Qué solidaridad. Nunca más nos fuimos. La gente dice que nos quedemos, pero nosotros tenemos nuestra casa, tenemos... Ya los conocen todos ahí. Sí, gracias. Ya se instalan ahí por iniciativa propia, con recursos propios también. Sí, con recursos propios. Tuvimos una semana, casi dos semanas con recursos propios. Sí, porque nosotros tenemos una pequeña y mediana empresa. Tengo caratería y obras civiles. Entonces, cualquier cosa que faltaba, bueno, y él iba proporcionando todo. Y el de la idea fue usted, don Hipólito. Sí. Sí, señorita. Lo que pasa es que al ver yo la situación, que fue muy terrible, nosotros vimos la necesidad enorme que había ahí, el que las personas no tuvieran para bañarse, el que no tuvieran para comer, el que no pudieran tener un agua caliente, el que no tengan para bañarse. Y ver que no tienen, les dan cosas, es cierto, les donaban arroz, azúcar, pero no tienen en qué cocinar. Claro. No hay luz, no hay agua. Claro, y nosotros el día que llegamos no había luz, nada, yo llevé generadores, el foco, los alimentos apoyados con mi señora, mi familia, mis hijos, que nos turnábamos porque los primeros días tuvimos tres días, día y noche. Nosotros trabajamos 24 horas. Nosotros de madrugada damos consomé, preparamos la comida para el otro día en la mañana y estamos atendiendo día y noche. ¿Y antes qué hacían en Villa Alemana? ¿En qué trabajaban? No, nosotros trabajábamos en nuestra empresa. Tenemos una empresa de obra civil y ojalatería. ¿Y eso sigue funcionando? Sigue funcionando. Sigue funcionando con nuestra gente. Con nuestra gente. Y eso se traslada y empieza a hacer ahora este comedor solidario. Él es el que más se traslada porque la verdad que yo estoy ahí 24 horas. 24 horas está ella. Sí. ¿Están durmiendo ahí? Dormimos ahí. De primera dormíamos en la camioneta. En la camioneta. Sí. ¿Y ahora? Así que ahora tenemos una cosa algo chiquitito. Chiquitito para dormir, pero... Que tiene una cama de dos plazas y ahí nos metemos y dormimos. Igual que la gente que está afectada. Así es. Entonces, pasamos a ser parte de ellos. A nosotros esto, a medida que íbamos avanzando, íbamos con la cocina y sigue aumentando la gente para comer, sigue aumentando la gente a pedir desayuno, once, comía. En la noche les pedíamos que llevara una ollita para poder llevar su comidita. Otros no tenían, llevan un... 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 Otros no tenían un... Gracias. Gracias. Bueno, nosotros estamos súper agradecidos de los tíos Poli que han estado desde un principio con nosotros, llenándonos la guanita y el corazón. Y en esta oportunidad quiero hacer públicamente mi agradecimiento, así que muchas gracias Polito. Estamos con usted y vamos a seguir trabajando para usted. Somos profesores de la tercera edad y estamos muy agradecidos por la alimentación que nos dan día a día, que nosotros no tenemos nada más que aire. Ellos son como que dijera, bueno, la verdad es que estamos mucho agradecidos. Quería agradecer a los Politos y a la Polita porque el día uno se nos están dando alimento. Quiero darle las gracias por el almuerzo, la once, la comida y por todo. Muchas gracias por el agüita que nos da y lo hace cantar y reír un rato. Ellos están ya a esta altura haciendo hasta 800 comidas diarias. Y agradecer que ellos se sacan la mugre, están 24 a 7, son personas maravillosas. Entonces ellos nos dan la posibilidad de cocinarnos y tenernos todos los días el desayuno, el almuerzo, la once y la comida. Solo algunos de los infinitos testimonios que uno podría recoger de la zona. Pero esto no bastó en unos videos, que es solo una muestra de los muchos testimonios que pudimos recoger. Sino que tenemos otras personas que vienen acá al estudio a agradecerles en persona. Le vamos a pedir que ingresen al estudio a don Roberto y doña Claudia que hicieron viajar hasta acá. Para venir a contarles directamente y enfrente a todo Chile lo que ellos piensan, lo que ellos sienten del trabajo que están haciendo. Gracias. ¿Emociona? ¡Mucho! ¿Cómo no? Además, se entiende perfectamente que todos ustedes están en la emoción a flor de piel. Hay un dolor que todavía no sana, un dolor que todavía está demasiado latente. pero gestos como los que está teniendo don Hipólito y su mujer son un bálsamo, son una luz de esperanza bueno yo cuando los conocí a ellos yo agradezco a Dios el cual los conoció de verdad que es un momento muy complicado para nosotros cuando no teníamos esperanza vivimos nuestra casa destruida no teníamos nada pero al llegar a esa esquina nos cambió el chip un abrazo una contención y un aliento un café que fue lo que vamos para arriba aquí estamos nosotros y después se transformó esto en que todos los días mi familia fuera a comer ellos han alimentado todos los días mi familia entonces eso se agradece la verdad es que nosotros estuvimos a punto de perder la vida y tuvimos tiempo para conversar para hablar para que nos escucharan yo sé que hay mucha gente que nos ve y nos sigue a diario y a veces cuando cuando la noticia sale por primera vez cuando la noticia impacta en los medios cuando la tragedia está empezando capta mucha tensión pero van pasando los días los meses y la noticia deja de ser primera plana deja de estar en los medios se deja de hablar pero el drama sigue porque reconstruirse demora mucho más que lo que dura una noticia así es y por lo mismo creo que es importante hablarlo no es morbo sino que es decir aún hay chilenos pasándolo muy mal y aún habemos chilenos que podemos colaborar así como Don Hipólito y su mujer a que estas cosas cambien a que esto mejore más allá de para salir los típicos detractores de siempre más allá de los cambios legislativos de las responsabilidades judiciales la gente que lo está pasando mal no tiene tiempo para esperar que esas cosas mejoren a mí me parece más bien una cómoda excusa para quien no quiere hacer nada y y entiendo que lo que usted me está diciendo es sumamente importante voy a pedirle a Pamela a nuestro psicóloga que también se sume porque lo que usted dice tiene una trascendencia fundamental a veces la gente dice ¿qué voy a ayudar yo si no tengo nada? un abrazo escuchar una vez pedimos un caballero parojo en la calle ¿en qué le ayudo chiquillo? un abrazo nada más que eso así uno puede entender lo difícil que es reconstruirse cuando uno es afectado pero la soledad hace que duela más la falta de empatía la indiferencia hace que sea más dolorosa por eso que esto parte esta historia parte esta relación con un abrazo y un café así es hay mucho más que agradecerle pero parte con algo tan simple es que detrás de ese abrazo está lo que lo que hablábamos con don Roberto y con la señora Claudia que es lo que necesitan detrás de ese abrazo está la esperanza cuando perdemos la esperanza no queda nada y don Hipólito y su mujer saben muy bien de esperanza y y a ellos alguien los marcó hace muchos años también y es muy mágico porque no tengo otra palabra en como alguien que en un minuto vive una situación que alguien marca su vida lo devuelve con crece y creo que es don Hipólito el que tiene que contar esto pero pero hay una hay un minuto cuando a él se le quema su casa hace 30 años atrás que se encuentra con una señora y eso marca la decisión de ahora ¿qué pasó ahí don Hipólito? creo que es don Hipólito el que tiene que contar esto pero pero hay una hay un minuto cuando a él se le quema su casa hace 30 años atrás que se encuentra con una señora y eso marca la decisión de ahora ¿qué pasó ahí don Hipólito? bueno nosotros nos quemamos nos quemamos realmente lo que teníamos y nosotros siempre hemos cooperado con las personas de la tercera edad arreglando algún carrito alguna cosita cuando ellos vayan a comprar ¿qué pasaban por ahí por donde nosotros yo trabajaba? y cuando se quemó todo ella vivió esa parte que yo andaba afuera venía viajando y al otro día cuando ya empezaron a sacar las cosas y todo yo le agradezco al padre Roberto también que la acompañó a ella en su momento y pasa la señora que nosotros siempre le ayudamos una abuelita ella compraba tres papitas un cuartito de aceite un poquito de arroz azúcar y ella pasa por ahí pregunta ¿qué pasó aquí? le dijo no se quemó el polito le dijo no me diga usted lo puede llamar ya pues yo salí y me encontré con ella y dice hola abuelita ¿cómo estás? mijito me dijo que lamento lo que le pasó no importa abuelita si nosotros la vamos a echar para adelante igual entonces me dijo mire con todo respeto reciban ella había ido a comprar para el almuerzo y me pasó su poquitito de azúcar su este de aceite su poquito de arroz y como tres papitas yo le dije no mijito le dije yo ¿cómo se le ocurre? por favor reciban por favor reciban yo se lo recibí para no ofenderla pero yo vi Cristo ahí lo vi ahí en esa persona había Cristo entonces usted tiene que preguntarse ¿qué haría el Señor en mi lugar cuando a las personas le pase eso? ¿o qué le gustaría a usted que hicieran cuando a usted le llegue a pasar algo así? entonces yo desde ahí que yo yo creo mucho en Dios tengo mucho respeto por el Señor y la Virgen yo estoy caminando mi debilidad humana le falla al Señor pero pero eso no quita que uno pueda ayudar y hay que dar hasta que duela ¿te acuerdas con sus palabras más allá de las creencias la fe y con el respeto que ellas me merecen? yo creo que la ciencia está quizás en su última frase para ser más transversal entre las distintas creencias o entre quienes no tienen ninguna creencia ¿qué haría yo si a mí me pasara? ¿qué me gustaría a mí quisieran si a mí me pasara? así es y eso es lo que permite empatizar permite sentir dimensionar lo que puede sentir el otro dimensionar lo que significa y comprometerse a ayudar y no dejar esa ayuda supeditada o marginada a los que les sobre o a los que tienen mucho sino que uno también se dice parte de la solución eso es compasión se llama que a veces lo tomamos como si fuera pena compasión no es tener pena por otro compasión es sentir lo que siente el otro esa señora le dio todo lo que ella tenía en ese momento a Don Hipólito y ellos hoy dan todo lo que ellos tienen Don Hipólito acá agradeció a todos los que le han ayudado pero la verdad es que Don Hipólito hasta el día de hoy trabaja todos los días para poder mantener esto ¿y ya han planificado hasta cuándo van a seguir haciendo eso? hasta que ellos hasta que Dios nos permita sí y que ellos tengan donde calentar agüita donde calentar su comida donde preparar su comida donde ellos tengan a nosotros nos facilitaron la sede que se quemó está quema completa necesitamos techarla necesitamos poner agua necesitamos habilitar los baños para las personas que lleguen a comer porque ahora en este momento la gente come y está sentada en la solera en la vereda cuidámelo esas son las funciones que tienen también los medios de comunicación yo también en la nota que vi que les agradecieron a usted y he hecho transmitir está Don Sergio Lagos que era variante tuyo apareció ahí en la nota uno también de los afectados que él quería que transmitiéramos que faltaba señal telefónica algo que parece tan evidente pero que no hay en la zona porque las antenas se quemaron la electricidad lo que hace falta la luz para que puedan tener más tranquilidad durante la noche para que puedan tener los artefactos que puedan funcionar los mínimos hay muchísimas cosas que aún hacen falta en la zona pero baños también habían unos baños químicos que vimos que estaban instalados ahí de una empresa que vimos pero allá hay algo que quería como resaltar igual para ellos en que en una oportunidad bueno nos sentimos súper impotentes nosotros como vecinos porque no teníamos luz por lo que hablaba usted no teníamos luz no teníamos agua y se iba a ir carabinero y bueno gracias a Dios está con nosotros y teníamos mucho temor a quedar solos porque hubieron robos lamentablemente hubieron robos entonces yo llegué súper afectado nuevamente a donde los pueblitos de los tíos y resulta que ellos me dijeron tranquilo nosotros no nos vamos a ir no nos vamos a ir pero tío usted tiene que no nos vamos a ir hasta que ustedes separen eso a nosotros como familia nos da esperanza nos da esperanza que hay personas como ellos que no son familiares de nosotros no tienen ningún vínculo pero lo aprendió a querer tanto tanto su humildad yo no sé yo les decía a los de la tele les decía a los periodistas vayan a comer porque si ustedes van a comer se van a dar cuenta que no va a haber arrocito va a haber un arroz con hamburguesa con tomate con hay una dedicación hay amor hay amor la hija la hija claudia los que están trabajando ahí sandrita el claudio todos van y cuando uno va le cambian el semblante uno puede ser muy derrotado o muy mal porque estamos trabajando en nuestras casas pero vamos para allá y no cambian todavía tenían un charquicán un charquicán pero arriba venían unos huevitos ¿me entiendes? todas esas cosas ahora uno levanta y eso quería quería de alguna manera un homenaje un homenaje y una forma de decirle a nuestro país que la tragedia sigue que hay gente de buen corazón que no necesita grandes riquezas ni grandes títulos para estar ahí ayudando y que por lo tanto si ellos lo hacen todos podemos hacerlo todos podemos ser parte de recuperar nuestra querida zona de la quinta región que está tan adolorida tan afectada no hay excusa para no ayudar muchas gracias Pamela quisiera agradecer a Desafíos Chile también porque la segunda semana ellos fueron súper importantes y la tercera ahora por los recursos que ellos están haciendo en otro lado también pero fueron parte fundamental en aguas en jugo en comida en leche a nosotros fue mucho apoyo para nosotros Desafíos Chile yo se los quiero agradecer acá en pantalla porque realmente fueron nos ayudaron a cocinar fueron un día los chiquillos fueron a cocinar conmigo así que yo se los agradezco a la señora Amanda Guerra también muchísimo yo me considero parte del desafío Levantemos Chile y puedo a nombre de ellos decirles a ustedes cuatro que no los vamos a olvidar partimos la temporada de este año en nuestro programa con ese compromiso nosotros como programa vamos a seguir ahí hasta que podamos volver a celebrar la reconstrucción de Valparaíso de Viña de Quilpuede toda esta zona hay muchas zonas quizás la más afectada la zona cero es Viña Independencia en Viña del Mar pero hay muchas más que también necesitan esa construcción y que tampoco deben pasar al olvido vamos a seguir ahí con el dolor y a lo mejor en homenaje a las vidas que partieron vamos a seguir ahí y ustedes van a seguir ahí dando la lucha acompañados de nuestro querido desafío Levantemos Chile y de todas las personas que se quieran sumar el trabajo que hace desafío Levantemos Chile es posible gracias a la colaboración de muchos particulares hay muchas empresas es verdad pero también es importante el apoyo de los particulares de las personas que están en su casa del ciudadano común y corriente porque todo eso hace que se vaya sumando y me hago cargo de todas las interrogantes ¿qué pasa con ese dinero? esos dineros se están proyectando en la construcción de casas la construcción de casas son proyectos a largo plazo que no se van a entregar en un día ni en un día porque hay que construir una casa proyectar una casa sacar los permisos pero ya hay con proveedidas más de 100 casas hay también la reconstrucción de escuelas colegios en la zona de centros juntas vecinales que permite que se puedan realizar juntas de los vecinos donde se puedan organizar donde se puedan reunir hay un montón de proyectos que solo es posible con el aporte de todos nosotros tenemos una alianza a través de Televisión Nacional con desafío Levantemos Chile y como programa además el compromiso con la zona afectada con ustedes en Viña en Cricué y también con quienes aportan de irles mostrando irles probando en qué se están invirtiendo los fondos que se están recaudando a través de nuestro programa seguramente vamos a estar mostrando las formas en que se puede seguir colaborando y nosotros vamos a seguir conversando acá más privadamente para a ver de qué manera podemos fomentar lo que se está haciendo si quisiera acotar algo que gracias a Dios la gobernación llegó con mesas y sillas para que eso sirve para dar dignidad al minuto de comer así es así es se agradece enormemente gracias al señor Rodolfo Marcones que nos ayudó a transportar un container que compré para poder guardar la mercadería para los otros meses que vienen marzo abril mayo junio para ir acopiando para cuando ya no llegue ayuda y nosotros tengamos para seguir alimentando dándole alimentación a la gente porque no los vamos a dejar solos ni ustedes ni muchos chilenos hay muchos corazones que están ahí con la gente que nos está pasando mal hoy día en la quinta región nosotros vamos a cerrar la sesión pero vamos a seguir conversando porque aquí hay mucho que hacer y de este avance todos tenemos un granito de responsabilidad muchas gracias muchas gracias gracias gracias